Estamos en el predio de la Asociación Tradicionalista de Federal para poder darles a conocer detalles de la fiesta que se nos aproxima, tan esperado no solamente por la gente de Campo de Federal, sino de toda la provincia y también provincias vecinas que quieren venir a esta gran fiesta del hombre de campo que ya tiene el número 28 edición. Así que estamos aquí con el señor Intendente Municipal y el señor Juan Rivero, presidente de la Asociación para saber todos los detalles referidos a esta esperada fiesta del hombre de campo. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Gracias Mirna por compartir esta información. Gracias Juan por este trabajo en conjunto que venimos realizando ya hace mucho tiempo y que a nosotros nos pone realmente orgullosos como Estado Municipal el poder ser parte y trabajar, organizar distintos eventos con instituciones como lo venimos haciendo con Juan Rivero y con toda la comisión de la Asociación de Agrupaciones Tradicionalistas. La verdad que es un placer para nosotros y organizar, bueno, esta edición número 28 y organizarla acá en este lugar que es el lugar indicado en donde todas las agrupaciones debemos juntarnos, debemos compartir y debemos pasar momentos maravillosos en este lugar. Sin dudas que Juan y toda la comisión tienen un trabajo muy grande porque es un evento realmente grande. Es un evento que, recordás que el año pasado tuvimos cerca de 1500 inscriptos, que bueno, las condiciones climáticas no nos ayudaron, que tuvimos una lluvia de por medio, llegamos algunos simplemente acá al predio, pero bueno, Juan tiene una tarea muy importante de logística para ese evento tan esperado por todos. Como bien lo decías vos, un evento que no solamente la gente del Departamento Federal lo espera, sino que vienen muchos, pero muchos amigos de distintas localidades a disfrutar y a compartir esto tan lindo que es el amor a las tareas rurales, al caballo, a las pilchas gauchas, a la tradición. Entonces, nosotros, bueno, abocados como Estado, trabajando en conjunto, poniendo parte de nuestro personal a disposición para lo que es el desfile en sí, compartiendo gastos de sonido, bueno, la comida obviamente, que este año estamos pensando, bueno, por la situación económica, en achicar un poco los gastos y por ahí dar uno o dos choripanes a cada uno de los que participen en el desfile. Pero bueno, la esencia en sí no es la comida, sino que la esencia es el desfile del hombre de campo y lo que vamos a vivir acá después, en este hermoso predio, porque hay unas actividades hermosas que, bueno, que Juan les va a comentar lo que nos espera para la tarde, posterior al desfile, posterior al almuerzo, y bueno, y disfrutar de un evento tan lindo que estamos hoy a un mes de ese evento y nada, que todos la pasemos de la mejor manera. Sí, las inscripciones tenemos que decir que ya están abiertas. Las inscripciones están abiertas, bueno, los teléfonos seguramente los vas a poner en el zócalo de la pantalla para que todos puedan, todos los que vean, que se ven en muchas localidades tu programa, entonces poder inscribirse para este desfile y bueno, las inscripciones se pueden hacer por WhatsApp para no tener que venir obviamente y transitar a una distancia importante desde donde se inscriban, lo pueden hacer por WhatsApp, anotar y le van a pedir los datos de cada uno de los miembros de esa agrupación con el DNI y demás, y bueno, lo pueden hacer así en Turismo de la Municipalidad, a distancia, por WhatsApp, por las redes, y bueno, los esperamos a todos. Bueno, Juan, tenés vos, como siempre, también una parte de responsabilidad en este evento que es lo que sucede por la tarde. Hola Mirna, buen día a todos, muchas gracias por estar acá, por venir a difundir esto y tenemos la responsabilidad de la parte que nos corresponde a nosotros que es organizar el evento acá en el predio y bueno, estamos con mucha expectativa, con toda la comisión trabajando arduamente para que esto salga bien que es algo bastante grande para nosotros, lo que es organizativo, distinto a otros eventos que realizamos normalmente por la concurrencia a caballo que se espera, mucha gente que por ahí se nos puede desbordar un poco el tema del ingreso a caballo, tanta gente en el predio, pero para eso nos estamos preparando para ese momento así que esperemos que todo salga bien y con acá con el señor intendente que nos va a acompañar, como siempre y danos una mano en la parte organizativa de lo que es la fiesta. El comienzo del desfile es a las 10 de la mañana, luego se trasladan hasta acá, bueno, luego vamos a dar a conocer el recorrido que va a tener por toda la ciudad hasta llegarse hasta aquí, hasta el predio y luego, ¿a qué hora da comienzo las actividades aquí? Y después del desfile viene el almuerzo acá y las actividades serían a partir de las 14 horas aproximadamente depende todo el día como ustedes, si hace mucho calor o todas esas cosas que por ahí tenemos que prever todo eso pero normalmente las actividades rondarían a partir de las 14 horas que este año vamos a tener tres gateras electrónicas para que todo el mundo pueda correr las carreras de tacho porque a veces hemos tenido que hacer menos carreras porque no nos da el tiempo y bueno, este año vamos a darle la oportunidad a todos los que tengan ganas de correr que va a haber inscripciones para los menores, para las damas y para la otra categoría general y después de las pruebas de rienda vamos a tener la carrera del cuero que los hinchan con un caballo y que es algo muy lindo que a la gente le gusta y todos nos divertimos con esa carrera después tenemos la jineteada que va a ser jineteada inclina este año solamente inclina decidimos por el poco tiempo también que tenemos y va a ser un concurso, va a haber un premio que se reparte entre el tropillero y el jinete y después va a haber la monta de cuatro mulos que tenemos ahí para que también va a haber un premio a repartir, que son jineteadas por invitación y que todavía estamos trabajando en eso porque el viernes estuvimos, el lunes tuvimos reunión así que recién hoy vamos a arrancar a trabajar en esto y como siempre un cierre con toda la música, todo chamamé si, si Dios quiere como siempre tenemos dos grupos que uno está confirmado que es la nueva fuerza que van a estar ese día acá y la animación va a estar a cargo de Negro Piscini que ya es conocido y el payador es Martín Pandiani que es un buen payador, todos lo conocen así que el servicio de cantina que tenemos nosotros el asado con cuero, todo lo que es parte de bebida y la parte de torta frita, empanada, todo eso como siempre y bueno, esperar a todos la entrada tendrá un costo de mil pesos que es una entrada accesible esperarlos a todos y que vengan con mucho entusiasmo y que los esperamos para bailar acá bueno, el que desfila no paga la entrada no, el que desfila, el que entra a caballo el que entra a caballo, ese no paga la entrada bueno, está todo dicho toda la invitación realizada para que todo aquel televidente que esté ahí mirando y pueda seguir difundiendo a su familiar, a sus amigos para atraerlo a esta ciudad que es una de las fiestas muy importantes que tiene Federal así es Gerardo, ¿no? Sí, por supuesto que sí la difusión es importante si bien ya esta es la vigésima octava edición es una fiesta ya muy conocida en toda la región, en toda la provincia pero bueno, la difusión y por eso te agradecemos, Virna por esta difusión que están brindando ustedes en este momento y bueno, de lo contrario también pueden buscar datos en cualquiera de mis redes mi nombre es Gerardo Chapino y soy el intendente de la Ciudad Federal en cualquiera de las redes pueden buscar la información necesaria también para los datos de inscripción y demás de lo que va a ser esta vigésima octava edición de la fiesta del hombre de campo Bueno, así será y nosotros en próximos programas también estaremos dando más adelante de esta gran fiesta que vive todos los años Federal porque en noviembre es la fiesta del hombre de campo y la queremos compartir con todos ustedes Gracias por la nota Gracias a ustedes Muchas gracias